Hola, hola, soy María Corral, aquí estamos en unas cascadas espectaculares, estoy grabándoles para subirles este hermoso video, por favor, denle like, compartanlo si les gusta, díganme si les gustó esta hermosa naturaleza, estas cascadas se llaman Moulnomah Hall, estamos en el estado de Oregon, siempre hemos venido en el verano, pero nunca habíamos venido en el invierno y están espectaculares, les vamos a pasar un video de tres cascadas que estuvimos visitando, espero que les guste y que nos den like y lo compartan, muchas gracias y nos vemos muy pronto, adiós. Miren que hermoso donde cae aquí, miren, el pecho, está precioso, mira, una chulada aquí, miren, miren que hermoso, estamos justo atrás de la cascada, aquí estamos en el mero, mero, mero atrás de la cascada, está espectacular. miren, 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 miren posición, miren de acá que bonito se ve, miren el caminito aquí, todo encharcado, pero vale la pena, nunca había venido en estos fechos de invierno, está espectacular, ahí están mis amigos, miren qué bonito se ve, precioso, hola hola mis amigas y amigos, acá andamos en una cascada invernal, estamos en invierno, pero esta cascada es muy chiquita, pero como ahorita está en tiempo de lluvias y acaba de pasar una nevada, está espectacular, trae bastante agua, muy bonita, trajimos unos amigos para que vinieran a conocer y está precioso, muy, muy hermoso, me encantó, vamos a caminar, aquí vamos, miren, esta ya la hemos recorrido en el verano, pero tiene muchísimo menos agua, hoy tiene mucho más agua que en otras ocasiones, espectacular, acá estoy yo, saludos, 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 hermoso, gracias mis amigas, mis amigos vinieron de Tucson, Arizona, está muy, muy hermoso, miren, precioso, miren qué chulada mis amigas y amigos, sí, miren hermosas cascadas, esta cascada se llama Velo de Novia, yo he venido en el verano, pero nunca había venido en el invierno, tiene como dos o tres veces más de agua, ahorita que normalmente, una chulada de agua, miren más, qué hermosura, qué belleza, y allá va el riachuelo, miren, cargado de agua, abrazos, y ahí va la noche, creo que viene con una chulada, ¡Es una chila de una bendición! Los que no han venido los invitamos a que vengan ¡Ah, sí! ¡Es una chila de una bendición! ¡Es espectacular! Es D... ¡Es una chila de una de las caras venidas noman ni venidas también ni con una novia! ¡Es de la cascada que conocemos! …la cascada que sigue la bandera. Si novia, pero aquí viene corriendo el velo. Chulada aquí, miren. Déjame tomar un poco aquí. Sí, aquí salen. Déjame. Chulada, otra cascada, miren. Esto se llama Molnoma Falls. Están llenísimas de agua. Hermosas, preciosas. Miren. Lourdes, Gabi. Todos los que han venido por acá, miren. Es una preciosura esto. Saludos amigos y amigas. Miren nada. Y muchísima agua. Todavía hay hielo aquí, miren. Acá está mi viejito chulo. Mínteme bien. Miren, aquí estamos con el nivel del segundo. Están dos niveles. Está muy hermoso. Miren. Miren, no se ríe o no. Miren. 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 Aquí está la luz, gracias. Sí, ¿verdad? Muy bonito. Me encantó. No, le quería morro. No podía morro. Miren qué chulada naturaleza. Maraba el río. Precioso. Miren, este es el puente que se ve de la base. Miren, esta es la cascada. Chulada. Aquí está mi viejo. Chulada. 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 Chulada.